¡FATALITY! Para no decir el 100, se veían así... Hasta que llegó esto... ¡Suscríbete al canal! Y causó esto Final Fantasy 7 Desarrollado por Squaresoft La gloriosa Squaresoft Una de mis compañías favoritas De todos los tiempos Y es que este título Lo tenía todo Lo tenía todo para triunfar Y triunfó por todo lo alto El protagonista de este título era Cloud Strife Sí, este personaje que estamos viendo allí en pantalla Y somos un soldado Que pertenece a un grupo llamado Avalancha Este grupo Son como unos terroristas Que están encargados De detener a la malvada corporación Shinra ¿Qué hace la corporación Shinra? ¿Por qué es tan malvada? Bueno, porque Están drenando la vida del planeta Para utilizarla Como energía Bajo esta premisa Básica Arranca Final Fantasy 7 Y es un juego que tiene de verdad Unos giros de allí en la historia Bien increíbles Muy bien cuidados El director en ese momento Este juego era Yoshinori Kitase Que venía Venía de por Dios De Final Fantasy 6 Venía de Chrono Trigger O sea, era otra cosa Y el productor Nada más y nada menos Que la leyenda viviente Y de Nobu Sakaguchi Mente maestra De Final Fantasy Y de tantos grandes Títulos En Squaresoft Tetsuya Nomura También estuvo por allí En el desarrollo de personajes De verdad Que increíble Su labor En la música Nada más y nada menos Que Nobuo Uematsu Es que los nombro Y me emociono Porque es un Dream Team Era el Dream Team De ese momento Realmente cuando esta gente Tan talentosa Se reunía No había nadie No había nadie Que los detuviera Nada que los detuviera Porque estoy hablando yo Sobre Final Fantasy 7 Y su impacto Porque en su momento Se dice que este fue el juego Que salvó a Playstation Y que empezó a desarrollarse En 1994 Para Super Nintendo Pero Squaresoft Era tan arriesgada Era una compañía Tan fuerte Tan dura Que ellos dijeron No, aquí queda un siguiente paso No podemos hacer lo mismo Necesitamos cambiar Necesitamos gráficos Tridimensionales Necesitamos otra cosa Que sucede Que Squaresoft No había lanzado Ningún título Para una consola Que no fuera Nintendo Todo era con Nintendo Les había ido muy bien La relación estaba perfecta No les hacía falta Más nada Que pasa Que Nintendo No quería usar El formato de CD-ROM Y el juego Que estaba creando Squaresoft Era tan grande Tan ambicioso Que no iba a caber nunca En un cassette Además La calidad del sonido De los cassettes De Nintendo 64 Era fatal Era fatal Era patética Y ellos querían utilizar Una banda sonora Orquestada Pero que sonara Como iba a quedar grabado En el estudio Nada de sonidos Polifónicos Ni MIDI No, no Querían de verdad Que sonara esto Increíble En alta calidad En alta fidelidad Para ese momento En estéreo Era la tecnología Más increíble Que había en ese momento De sonido Pero Nintendo Les dijo Bueno No No vamos a cambiar Este formato Y Squaresoft Dijo Bueno Nos vamos Nos vamos Porque si no podemos Cambiar Un cartucho A otro No nos sirve No nos sirve No nos sirve Necesitamos usar Cuatro o cinco cartuchos Para este juego Iba a salir muy costoso Y Nintendo Realmente Lamentó mucho Esta decisión Esto fue algo Fatal Fue algo como esto Si, si Fue algo así Y realmente No dejó bien A Nintendo Esta compañía Squaresoft Decidió irse Bueno Nos vamos a Playstation Un movimiento arriesgado Porque Playstation En ese momento No era nada Ni nadie En el mercado Y decidieron Irse a Playstation Hacer el juego En tres discos Que usar el formato CD-ROOM Que era realmente En formato novedoso Los tiros iban por allí Además de entornos Prerenderizados Con gráficos En tres dimensiones El otro punto Increíble Eran las grandes Cinemáticas Sonaban Excelente A la vista Entraban Increíble De verdad Que era Era otra cosa Final Fantasy VII En su momento Era otra cosa Y ustedes van a decir Bueno quizás Porque ese es tu Final Fantasy Favorito Lo ves así Y no Vamos a estar claros No es mi Final Fantasy Favorito No está ni siquiera En mi Top 5 De Final Fantasy Favorito Pero hay que reconocer El aporte El aporte Que este título Realizó A la industria Y la clase Y la clase Que dio De cómo desarrollar Títulos RPG A futuro Si vamos a ser sinceros Le abrió las puertas A los JRPG En Occidente Muchas otras empresas Se copiaron Y también gozaron De bebieron De las mieles Del éxito De Final Fantasy Y esto dio Paso A muchos otros títulos Como Final Fantasy VIII Final Fantasy IX Final Fantasy X Se descubrió Chrono Trigger Final Fantasy VI Muchos otros títulos Despegaron Gracias al aporte De Final Fantasy VII Ya vamos para 19 años De que fue lanzado Final Fantasy VII Y ya Squaresoft No existe Ahora es Square Enix Por un mil y un razones Ahora es Square Enix Lamentablemente Y la compañía No tiene la misma calidad Y por alguna razón De la vida A ellos se les ocurrió La gran idea De hacer un remake Un remake De Final Fantasy VII Aquí va mi opinión Yo no les tengo mucho cariño A los remakes Creo que el único buen remake Que he jugado A nivel de videojuegos Es el de Resident Evil Y porque Shinji Mikami Y porque Shinji Mikami Estuvo encima Y Shinji Mikami Hizo la labor Que tenía que hacer Y Capcom Era Capcom En ese momento Pero con respecto A otros títulos No creo que un remake Sea una buena idea Ustedes se imaginan Un remake Del Padrino Imagínense eso Imagínense un remake Del Padrino Pero sin Francis Fortopola Es que No vale la pena No vale la pena Tocar grandes clásicos No vale la pena Tocar grandes obras Porque ya Final Fantasy VII Dio lo que tenía que dar Para mi Final Fantasy VII Dio lo que tenía que dar Y lanzaron unas Han lanzado muchos spin-offs Y han lanzado películas Que han sido de calidad mediocre Y también los personajes De Final Fantasy VII Han hecho cameos En todos los juegos Habidos y por haber Fíjense que todavía Cloud está por allí En Super Smash Bros Y ha salido en Kingdom Hearts Y en todos los juegos De Core Soft Y Square Enix De verdad no creo No creo que haga falta Este remake Primero porque Primero por lo que dije antes Y segundo Porque su equipo Ya no queda Nadie de ese equipo allí Ya no queda ni la mitad De las personas Que hacían Esos juegos allí Yo sé que Tetsuya Nomura Está en la dirección Pero Tetsuya Nomura Hacía los personajes Y me van a decir Que ajá Pero él dirigió Kingdom Hearts Pero Kingdom Hearts Es Kingdom Hearts Y Final Fantasy Es Final Fantasy Esto puede ser un daño También está Yoshinori Kitase Que él fue el director De Final Fantasy VII Pero ahora va a ser El productor Pero algo que yo Que yo siempre he comentado Y es que Final Fantasy Sin el señor Hironobu Sakaguchi Hinoobu Uematsu No es Final Fantasy No sé por qué Es lo mismo Que un Resident Evil Sin Shinji Mikami Y es que ellos Tienen como la fórmula Y lo han demostrado La historia Lo ha demostrado Fíjense Que pasó luego De la salida De Hironobu Sakaguchi Que pasó luego De Final Fantasy X Que pasó luego De Resident Evil 4 En el caso de Shinji Mikami Que ha pasado luego De esos casos Hemos visto Títulos desvirtuados Títulos que no están Bien realizados Entonces No creo que valga la pena Volver a tocar Esta gran obra Y no solo esta Porque una de las cosas Que tenía Squaresoft Era que era una compañía Tan batea traseros Tan confiada De su talento Que no les interesaba Volver a tocar Los personajes No les interesaba Hicieron un Chrono Trigger Chrono Trigger Si me hubiera pasado a mi Yo hubiera hecho 10 más Porque es mi título favorito De toda la historia Y no hicieron más nada No hicieron más nada Lo dejaron así Hasta el Chrono Cross Pero no tiene nada que ver Y luego Con Final Fantasy 7 8 9 3 grandes obras Que hicieron No hicieron más nada Porque obviamente Seguían lanzando proyectos Y desarrollando Creían en su talento Y creían en el avance Creían en de verdad En los trabajadores En la empresa Y el señor Hironobu Sakaguchi Si se va de la empresa Final Fantasy 10 2 10 3 Final Fantasy 13 1 13 2 13 3 13 4 Hasta quien sabe Cuando Y luego van a sacar Final Fantasy 7 Remake 1 2 Y 3 Por favor Por favor Ya esta empresa No es lo mismo Y no la pueden seguir Manejando De esa forma Final Fantasy No va a ser Más lo mismo Porque fue una época Resident Evil No va a ser más lo mismo Porque fue una época Y ya ese ciclo se cerró Debemos avanzar Yo todavía sigo creyendo En el JRPG Y demuestra un botón Los chicos de Level 5 Son mis favoritos En este momento Haciendo JRPG Creo que en Square Enix Ya no hay Suficiente talento Para eso De verdad Creo que deberían Dedicarse a otro título De juegos No sé Intentar otra cosa A lo mejor Kington Hearts Salga mucho mejor E irse por allí Pero en el mundo Del JRPG Creo que Level 5 Es una compañía Que lo hace muchísimo mejor Y están más A tono Y acorde Con lo que va Pero bueno Quiero que me dejen Su opinión también Que opinan ustedes De este debate Sobre Final Fantasy Remake Si lo esperan Si no Y que les pareció El video Recuerden En la caja de comentarios No se les olvide aquí Escribir Todo lo que quieran Y no olviden El programa de radio Todos los domingos A las 6 de la tarde Hora de Venezuela Por www.radiodigital.fm Y por el dial 100.7 En Caracas Espero que hayan vacilado Hasta luego ¡Suscríbete al canal!